El talento urbano significa en estos días marcar la diferencia en lo que tú haces Irte por encima de los ritmos, entrar más allá de las rodillas Escribir más de lo que te deja escribir el lápiz Saber y entender que una vez con eso en tus límites Imposible de tener la verdadera que hay en tu mundo de los talentos Cinco estrellas presentar, el talento urbano La amiga no puede, nunca me puede parar Es que yo sigo cantando Y por eso ando a raquear Conmigo no puede, nunca me puede parar Es que yo sigo cantando Y por eso ando a raquear Conmigo no pueden, ellos no se atreven Tirarnos a nosotros, es que nosotros somos los monstruos Los que controlamos esto y tenemos estos días Muchos han tratado de pararme pero nunca ha pasado Estamos en la cima pero siempre alguien quiere tumbarte Te vas a necesitar tu compañera entera para poder pararme Somos los del momento, también somos el futuro Tírense si quieren porque de lo mío yo estoy seguro Mientras te vivo, la voy a seguir montando Nadie me va a parar Me voy a seguir rankeando No estoy fácil Lo seguimos matando Y el talento urbano con todo se está quedando You know si fue estrella El sonido secreto El talento urbano del mixtape Está lleno de mucho talento Jovaniel, Belby Alex Angelito Los Chinobis Jeriel, Jesse Gran Omi Joe Lex DJ Hydro Turco TV Opa Barber You know Joe A Edwin El Equipo Real Me Huo Me Lo seguimos Los que Escucho Los tapones E